La unión será fuerza, el respeto ayuda a salvar diferencias que han de duros lucianos Suele ser un comienzo, una piedra rodando para hacerse avalancha, arrasando al paso En el fin del siglo, la esperanza proclama que los hombres protejan a esta tierra sagrada ¿Dónde el diablo ha metido? ¿Dande a su vez en la cola? Yo a tiempo latino, y ordenar a los juntos juntos ¡Juntos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!